Hoy comienzan los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo próximo, organizados por el Ayuntamiento de Cres de los Caballeros, con la implicación de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Sierra Suroeste, el Espacio para la Creación Joven, Centros Educativos, la Asociación de Mujeres Progresistas Felisa Tanco, el Hogar de Mayores Marisousa, la Fundación Sorapán de Riebros, EUSA Rural y Plena Inclusión Serez. La primera teniente de alcalde y responsable del Área de Igualdad, Francisca Rosa, junto con la técnica de la Oficina Municipal de Igualdad, Agua Santa García y la dinamizadora deportiva Inmaculada Pitel presentaron ayer en el Ayuntamiento el programa de actos diseñado. El Ayuntamiento un año más se suma a esta justa reivindicación y queremos con ello ratificar nuestro compromiso en la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Hemos venido trabajando en un programa muy participativo en el que hemos querido dar cabida a las asociaciones, los colectivos, fundaciones que han querido sumarse y con la inestimable implicación también de la Escuela Municipal de Deporte y de los servicios de mancomunidad que nos acompañan cada vez que llevamos a cabo una actividad de este tipo. Este año vamos a seguir luchando por acabar con los acosos, con el asesinato de mujeres, con la violencia de género, con la brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. El acto principal va a girar en torno al día 8 de marzo, si vienen a hablar algunas actividades con anterioridad, de las que luego explicarán tanto Aguasanta como Isma, que me acompañan, y se han implicado también distintos servicios municipales de este ayuntamiento. Es un programa, como digo, muy participativo en el que queremos que se impliquen también los hombres, son más los hombres que se suman a esta justa reivindicación, porque la igualdad de género sin duda beneficia a toda la sociedad y porque el destino de los hombres y de las mujeres está unido. Como digo, el acto principal lo desarrollaremos el día 8 de marzo, en el que terminaremos también con una paella que queremos compartir con todos en la Plaza de la Alcazaba y agradecer que todos se impliquen y que sea también un día para reivindicar, pero que sea en un ambiente festivo, porque ese día 8 de marzo, como así figura en el cartel que hemos querido hacer este año, queremos que sea un día festivo de empoderamiento de la mujer y que nos acompañemos todos en esa lucha. Como primera actividad del citado programa figura la celebración de un Coffee Time hoy miércoles a las 5 y media de la tarde en el Espacio para la Creación Joven. Nuestras actividades van a empezar el miércoles 26 de febrero en el Espacio para la Creación Joven habrá un Coffee Time donde tendrá protagonismo el activismo cultural. Las mujeres serán protagonistas, se clausurará una exposición Cultura y Arte en nombre de mujer y contaremos también con una poeta local, José Falema Gordillo. El viernes 6 de marzo tendremos un videoforum Convivencia entre Plena Inclusión Jerez y la Asociación de Mujeres Progresistas Feliz Atanco en el Centro Ocupacional de Plena Inclusión en el Camino de la Charca. Por la tarde habrá un panel creativo conmemorativo también en el Espacio para la Creación Joven del que se dará más información desde el propio espacio. El domingo, como evento central quizá de todo este programa de actividades, tenemos la Carrera de la Mujer Gym Party bajo el lema La Igualdad en Forma, que partirá desde aquí, desde la Plaza de la Alcazaba. Al hilo del mismo también se contará con la exposición Mujeres Ilustres Extremeñas. También contaremos con un punto violeta de Diputación de Badajoz y al final, como bien ha dicho Francisca, habrá en un tono un poco más lúdico festivo una paella para todas y todos. Por la tarde contaremos con una obra de teatro, Mi Última Noche con Sara, en el Cineteatro Balboa. Y el lunes, como no puede ser de otra forma, nuestro ya habitual espacio radiofónico en Radio Jerez de los Caballeros a las 10 de la mañana. Y también en esta ocasión no olvidamos, porque siempre es muy importante contar con los centros educativos de primaria, de secundaria, de educación especial. Se van a hacer actividades específicas desde la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Sierra Suroeste, con alumnos de primero de la ESO, se hará un escape boom y luego se trabajarán también las profesiones con alumnado de primaria y educación especial. La jornada central del citado programa será el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el desarrollo de varios actos, entre ellos la segunda carrera de la mujer y una gym party. Esta es la segunda edición y comenzará a partir de las 11 y media de la mañana, el 8 de marzo, aquí en la plaza del Alcazaba. Tendremos diferentes actividades, primero daremos paso a diferentes carreras, carrera infantil, carrera de adultos y una caminata en honor también a este día y después pasaremos a una actividad que la hemos titulado gym party, en la cual haremos varias actividades deportivas que invitan a la fiesta. Haremos zumba, haremos aerobis, haremos bachata, haremos tábata, toda una serie de actividades que se practican actualmente y para finalizar pues ya se llevará a cabo el reconocimiento a todos los que hayan participado y haremos una reflexión sobre este día tan importante para la mujer.